Se llama Ciego de Amor, el tema Me Engañaste El aplauso para Charlize A Y sufrí Quisiera que entendieras lo que es vivir Sin mentir Solo ser feliz Solo ser feliz Yo, que por años Te creí a ti en todo Yo fui el primero Defendiendo tu amor Pero esa noche Lo vi con mis ojos Bésalo ya Ay, que decepción Me engañaste Yo que te he amado solo Porque te lo he dado todo Me has dejado tus mentiras Me has robado el amor Me engañaste Dime, ¿no te duele el alma? Abusaste de mi confianza Dime si esas noches llenas De pasión Eran por ti O si me engañaste Vete con él Vete con él A ser feliz Él es ti No te conoce bien No te conoce bien Yo sé que el día llegará Mi amor Cuando el dolor Entra en mi corazón Pasará Y yo Que por años Me creí a ti Que tanto Que fui el último Que supo la verdad Pero esa noche Lo vi con mis ojos Dígame ya No me engañaste No me engañaste No me engañaste Y aunque te lo he dado todo Me has dejado tus mentiras Me has robado el amor Me engañaste Dime, ¿no te duele el alma? Abusaste de mi confianza Dime si esas noches llenas De pasión De la amor de mí O si me engañaste No quiero nada de ti Ahora soy feliz Y nada de este mundo Hará que yo llore Por de ti Por ti Por ti Por ti Te engañaste Dime, ¿no te duele? Dime, ¿no te duele? Me cansaste de mi confianza Y si esas noches llenas De pasión Me ganaron por mí ¿Qué? No te duele? O si me engañaste Enseguida estaremos de regreso con más de Señorita Venezuela 2000.